Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando, la lluvia la manda a Dios. Nada de esas películas, ¿quién no las ha visto verdad? Y más nosotros que somos apasionados de este. Con estas imágenes de la película A Toda Máquina vamos a dar inicio al video de esta semana y les dejo un fragmento de un video anterior para que conozcan algo de la Confederación Internacional de Motociclistas, veamos. ¿Qué pasó Rocatos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a grabar un video, me encuentro en la Ciudad de México y estoy aquí con el comisario general Alejandro Galán Michel. En un video anterior me reuní con el comisario Alejandro Galán Michel, el cual me explicó cómo estaba formado esta agrupación. Y vamos a darle el título de este video como el profe y la práctica del grupo de acrobacia en la Ciudad de México 2023, antes de su presentación en Laredo, Tamaulipas. Gracias por ver el video. Así iniciaban esta práctica aquí en el velódromo de la Ciudad de México para preparar su exhibición en Laredo, Tamaulipas. Veremos próximamente algunas formaciones con pequeños grupos primero y después con ejercicios más complicados. Observemos y veamos cuál es esta preparación. Y así a veces fallan y tienen que estar practicando, practicando, se bajan, se suben, vuelven a hacer la formación. Y así es como practican la acrobacia estos jóvenes y personas grandes que ya hacen sus formaciones. Y ahí van practicando, vean. Se están preparando para la exhibición de Laredo. ¡Vamos! 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 Tenemos la oportunidad de ver cómo se ensayan estos ejercicios en un día especial que dedican para ellos preparar sus acrobacias y sus equilibrios en dos ruedas, en dos motocicletas. Ahora veámoslo ya cuando lo hacen en una presentación formal y vean cómo es exactamente lo mismo. En esta presentación que hicieron en Chincuncuac, Estado de México, vemos la misma formación que tienen, pero ya uniformados en presencia del público y haciendo las formaciones que ellos practican. Y veamos cuáles son estas formaciones, pero ya con un poquito más de nerviosismo por la cuestión que está el público, el terreno que es diferente, es tierra, y ellos practican en un terreno donde, bueno, hay pavimento. Veamos estas ejecuciones. Gracias. 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 Y así con estas últimas imágenes de cómo preparan ellos su espectáculo nos despedimos no sin antes dejarles unas fotos de este día y cómo se preparó estos estos videos de esta preparación los vamos a hacer y vamos a presentar ya el espectáculo que hicieron aquella vez que hice ese reportaje y veamos cuáles son las suertes que hicieron aquella vez y veamos lo que lo que participaron vamos a ver y aquí tenemos una de esta preciosura de motocicletas que van a hacer las acrobacias para este día y aquí tenemos una de 1940 para ver esta preciosura de motocicleta aquí vamos a ver la pantalla en la asintia para esta presión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para dejar en muy alto el motociclismo en nuestro país. Si quieren ver el video completo de esto, son dos videos que hice del grupo de acrobacia que hicieron en una presentación el año pasado. Pero, mientras, vean esto y nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye. Gracias por ver el video.